Llegamos a los 3K de sub, de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo de tantos años Hola que tal ranitas de canal, aquí Keplane, un nuevo video para ustedes Hoy vengo a decirles ranitas que llegamos a los 3K de sub, de verdad muchísimas gracias Por todo el apoyo de tantos años, tantos meses junto a mi, verdad muchísimas gracias Y para celebrarlo voy a hacer un concurso de dibujos, vale Donde voy a estar regalando, bueno a unos premios y unas cositas Pero antes voy a decir los requisitos, ok Los requisitos son, seguidme en mis redes sociales, estar suscrito a mi canal Bueno la red social esta en la descripción, estar suscrito a mi canal En el dibujo debo aparecer yo si o si, puedes dibujarme con una persona que quieras Con, contigo, con tu, o se, o tu personaje que va a aparecer contigo O con el que, como, como tu quieras, vale Si yo, pues, yo, yo, yo al lado de una ranita, o de Shin, como tu quieras, vale Oye, Alexi esta por ahí arriba con su, su familia Ostras, ostras, me corro pa'ca Así que, bueno, también voy a pedirle que para enviarlos En el twitter tienen que poner el hashtag dibujo para que play, vale Por si los quieren enviar por twitter Por instagram, pues, por instagram pues me mandan un mensaje directo Yo ahí los, yo acepto y miro el dibujo y tal cosa, vale Y si no puedes en ninguno de esos dos, también puedes por discord En discord esta un canal, en mi discord esta un canal llamado fanart O voy a abrir uno donde diga concurso de dibujo Y ahí lo puede colocar, vale Y si no pueden en ninguno de los tres Puedes enviarmelo en el correo de gmail que esta en la descripción Que dice, creo que negocios, vale Porque yo hago el negocio socio Así que, bueno, ranitas Voy a decir los premios Los premios serían Voy a tomar dos ganadores, vale Dos ganadores Los premios serían Pasar dos días hablando conmigo Bueno, una tarde Un día completo pues Jugando, recogeando Haciendo risas, de todo, vale También van a aparecer, van a aparecer en mi video En un nuevo video Un video, sí Muy especial También voy a Voy a poneros a hablar con Compañeros como Diego Francisco Voy a mostrarles así como Como mi grupo de grabación, vale Para que hablen con ellos Y conozcan más como Con quien yo grabo y esas cosillas Eh, también También, pues, bueno Eh, si no pueden ninguno de esos Les quiero decir que Yo voy a tener otra sorpresa ahí preparada Si no pueden ninguno Si no quieren, pues, esos premios Yo voy a tener una cosita por ahí preparadita No la voy a decir todavía Así que, bueno Si ustedes no quieren así Los premios de hablar conmigo Y esas cosillas Pues, yo, yo le doy otra alternativa Y también, otro de los premios Sería colocar el dibujo en todas las redes sociales En, en YouTube, pues, en comunidad En Twitter, en un tweet En Instagram, pues, en una publicación Y así Eh, bueno Ya sacaron los premios Y bueno, ranita Espero que le haya gustado mucho el video de hoy Espero que Que este Este concurso sea un éxito Y bueno Pues ya ahí Ya pueden ir empezando sus dibujitos Espero ya Que me dan Me los vayan enviando Para ir seleccionándolos Y bueno Nada más que decir Es que no puedo hablar Estoy tan emocionado Por los 3K De verdad Y por el concurso Perdón, ranitas Bueno Nada más que decir Espero veros en el siguiente video No olviden darle like Compartir Eh, comentar Y bueno Ya saben lo que tengo que hacer Así que Venga intro Adiós ranitas Adiós 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 Gracias por ver el video.